Bueno, nos vamos a la provincia de Jujuy, allí una historia realmente muy linda, muy particular, digna de ser contada, porque en este caso una joven, adolescente, 16 años, Julieta Delgado, vive en el barrio Palpalaz, perdón, de la capital jujeña, un barrio con carencias, un barrio muy humilde, un barrio con necesidades, y esta jovencita, esta adolescente de solamente 16 años, decidió nada más y nada menos que poner un comedor para los vecinos, aquellos vecinos necesitados del barrio Palpalaz, allí en la provincia de Jujuy, en la capital de Jujuy, una muestra más de la solidaridad de una niña, prácticamente, un adolescente, que decidió tomar el toro por las astas y ayudar a sus vecinos necesitados. Acá venía 30 chicos, mayormente, y era gente que verdaderamente lo necesitaba, y yo siempre le di una mano. Bien, Julieta, ¿tu edad es? 16 años. ¿Cómo surge esta necesidad de abrir una copa de leche a tu edad, digamos, que también llama mucho la atención? El año pasado era por la pandemia, se hacía la copa de leche, y como vino tanta gente, y vi mucha gente, me dio un poco de necesidad para transformarlo ahora en comedor, porque la copa de leche es una merienda no llena tanto como una comida. ¿Los chicos en qué condiciones llegan a este lugar? ¿No tienen trabajo los padres? Sí, no tienen trabajo los padres, tienen padres, disculpen la palabra, borrachos, y venían muchos chicos acá, buscaban ropa, comida, y se les daba, y se les daba mercadería, y cuando la gente me donaba ropa, yo iba a dejar la ropa a Jujuy, a la gente esa que está en situación de la calle, repartía ahí bolsones de ropa y de comida. ¿Y ahora lo haces aquí? Sí, ahora se va a transformar acá al comedor, para que la gente venga, busque, y después vaya, porque no se puede amontonar por el tema de la pandemia. ¿Qué te dicen los chicos a todo esto? No me dicen nada, solamente algunos me abrazan, me dicen que gracias, y bueno, yo siempre me pongo a pensar, porque veo de esto un poco. ¿Te duele? Sí, sí. Claro, porque vos también sos, eres un adolescente, y veo otros niños que quizás en la situación más complicada y te llegan. Sí, sí, eso, también. Bueno, te están colaborando, desarrollo humano de la municipalidad, de la provincia, esto va a pulmón, ¿cómo va? Esto va a pulmón, acá no me ayuda ningún gremio, ninguno, sino... ¿Funcionario, nada? Nadie, acá solo me ayudo yo misma y busco quien me ayude, dejo nota por los negocios, y el que quiera me va a ayudar, y el que no, no. Bueno, en este caso, ¿querés solicitar colaboración de algunos vecinos o comerciantes que puedan acercarse a dónde, otra vez, y un teléfono? Sí, voy a pedir donaciones de mercadería y de ropa a la gente, porque siempre me ayuda la gente, la mayoría, y bueno, y a los comerciantes, a los que ya se postularon, tal vez me pueda dar una mano, a la MUNI, bueno, se pueden comunicar al 388-590-7348, al barrio Alto Palpalá, Los Paraísos, 485. ¡Gracias!